Luego de que plataformas como Netflix tuvieran en México un éxito sin precedentes gracias a su naturaleza versátil y contenido de calidad, hasta las televisoras más consolidadas del país se pusieron a temblar y comenzaron a dar sus mejores esfuerzos para no perder demasiado. Sin embargo, la crisis en Televisa ya está más que consolidada, pues han sido diversos los factores que han influido en su decadencia, los cuales van desde lo político hasta lo económico. Pero la televisora no se rendirá tan fácil, pues aún tiene algunos ases bajo la manga para sobrevivir a la adversidad. Además de sus colchoncitos en rating como La Rosa de Guadalupe, una de las tácticas que ha empleado Televisa ha sido el reciclaje o reestreno de telenovelas que brillaron en años anteriores. Entre estos casos se encuentra Porque el amor manda, una telenovela de 2012 que gracias a las magníficas actuaciones de Fernando Colunga y Blanca Soto, llegó a ser una de las más aclamadas por el público. Llegó a ser reconocida como mejor telenovela por People en Español en el año 2013. Los rumores apuntan a que pronto habrá un reestreno de la famosa teleserie, con la cual los ejecutivos esperan revivir la audiencia que día con día opta por otras opciones digitales. Otra de las telenovelas que entraría nuevamente a las pantallas es Caer en Tentación, que es una adaptación de la teleserie argentina Amar después de Amar. Las estrellas apostaría nuevamente por esta telenovela debido al rotundo éxito que tuvo en 2017 y 2018, además, resultaría una buena opción por el magnetismo de sus protagonistas, Silvia Navarro y Gabriel Soto. El productor de telenovelas Juan Osorio declaró hace algunos meses su opinión frente al auge de las series y bioseries en otras plataformas y aseguró que es necesario actualizar en su contenido y enfoque a los programas de la televisión para mantenerlos vigentes. Con información de YouTube, Alejandro Zuñiga, telenovelas y series, El Sol de México y Wikipedia, imágenes tomadas, desataca y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.